las siguientes recomendaciones con base en lo que ha publicado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Primero, si usted habita en áreas cercanas a un volcán, acérquese a las autoridades locales e involúcrese para conocer el plan de respuesta del lugar. Otra de las recomendaciones es que ante la caída de ceniza es necesario cubrir los depósitos de agua y utilizar mascarilla. Recuerde que debe cubrir nariz y boca. Ubíquese las rutas de evacuación identificadas en la comunidad. También al momento que ocurra una erupción, atienda las recomendaciones de las autoridades y evacúe si es necesario al albergue que previamente se ha identificado en el plan de respuesta. Hay que mencionar, aún no se ha anunciado si podrían realizar alguna evacuación preventiva, pero como le recalcamos, es necesario que usted esté preparado. Otra recomendación es que diariamente se debe informar de la actividad volcánica en el país, únicamente a través de los reportes que comparten Incibume, Conred y, por supuesto, acá en TN23. Luego de ocurrida alguna erupción, por ejemplo, regresa a su vivienda, limpia el techo y las reposaderas para evitar que la arena volcánica genere otros daños. Y hay que tomar en cuenta otro tema, Alan, y es que podrían resultar afectados distintos cultivos, el sector pecuario, así que también debe proteger esos hizos. Por supuesto, hay que pensar que este tipo de actividad viene a afectar no solo a las personas, también hay que pensar en los animales, en las mascotas y, por supuesto, también en el sector agrícola. Ahora, contrario a lo que muchas personas creen, he tenido la oportunidad de realizar varias coberturas justamente en las orillas del volcán de Pacaya y la verdad es que están bastante organizadas las comunidades en ese lugar. De hecho, hay personas que siempre están atentas a lo que está ocurriendo con el volcán de Pacaya, hay personas que tienen comunicación directa con la Conred para realizar el llamado de emergencia en caso fuera necesario y cuentan también con sirenas o campanas o algo para, ya saben todos, de que en algún momento si escuchan el sonido de la sirena, de la campana, es momento de abandonar la vivienda. Es decir, sí están bastante organizadas las personas que residen en las comunidades aledañas al volcán de Pacaya. Esto es bueno porque esto viene a evitar o puede ser la diferencia en que ocurra una tragedia o no. Ahora bien, lo que sí preocupa también es lo que mencionaba el experto del Incibume. Si bien es cierto, el frente frío en este momento está afectando solo a Guatemala, no va a provocar, en cambio, en la dirección del viento y que se esparza más la ceniza, sí hay posibilidad de lluvias. Y me refiero a esto porque si en algún momento, por ejemplo, en la noche, lloviera en ese sector de nuestro país y fuera necesario que las personas que residen en las cercanías tengan que abandonar su vivienda, estamos hablando de calles que no son asfaltadas. Al momento de tratar de salir de ese lugar, esto venía a complicar aún más la situación para abandonar el sitio. Muy importante recordar también, y voy a insistir en esto, así como están estas personas debidamente organizadas en esas comunidades y saben qué hacer en caso de emergencia, hay muchas personas, muchas personas en ese lugar que tuve en su momento la oportunidad de entrevistarlas que realmente para ellos es algo totalmente normal. Difícilmente habrá personas que vayan a abandonar el sitio aún viendo la actividad. Y lo recuerdo justamente con la erupción del volcán de Pacaya en el año 2010, que pese a todo lo que ocurrió y a la tragedia, muchas personas prefirieron quedarse en su vivienda, no abandonaron el sitio. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta también es que si bien es cierto, esas personas están acostumbradas, hay que recordar también lo que ocurrió el 3 de junio del año 2018, cuando el volcán de fuego hizo erupción. Lo hizo de una manera completamente distinta, surgió un nuevo cráter y todo el material piroclástico fue y corrió por las comunidades donde habitualmente no lo hacía. Lo que quiero decir es que estamos hablando de un fenómeno natural, nada está escrito, así que lo más importante, hay que mantener la calma, pero hay que estar bien preparados, hay que estar bien informados. Nosotros acá en TN23 Ligia vamos a continuar con esta cobertura en cualquier momento, en caso fuera necesario volver a retomar el tema. De momento los expertos dicen que es relativamente normal lo que está ocurriendo con el volcán de Pacaya. Por favor, las personas que nos escuchan, que residen en las cercanías, mantengan la calma, pero no se confíen. Muy atentos a la información oficial y a cualquier llamado de emergencia, en caso fuera necesario, sobre todo si es de noche o madrugada.